Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Espero que sanos y a salvo, por supuesto. Ya no nos queda nada para terminar por fin el confinamiento, como quien dice, por lo menos el confinamiento exclusivo de estar en casa y ya pronto volvemos a recubrar parte de nuestra vida social. Aguantar que ya no nos queda casi nada. Esta semana vamos a dar vacaciones a Javier y a Kela y vamos a recuperar de nuevo a Samuel Cruz para volver a traer la segunda parte del gobierno mundial. Vamos a empezar justo desde donde lo dejamos, desde la Guerra Fría. Vamos a seguir dando detalles, vamos a seguir dando todavía más nombres de personajes y de libros donde podréis tomar vuestras referencias y vamos a llegar casi casi hasta la edad moderna. Vamos a dejarnos también un poquito para un tercer programa porque no queremos tampoco sobresaturaros vuestras mentes para que podáis asimilar todos los datos que Samuel Cruz nos da. Así que no os perdáis esta cita que merece la pena de verdad para poder llegar a entender realmente muchos movimientos de los que actualmente estamos viendo a nivel político, a nivel histórico y a nivel geoestratégico. Os espero el sábado a las 12 de la noche. Un abrazo. ¡Suscríbete al canal!